Hola, hola, bienvenidos a Ale Tutoriales Múltiples. Otra vez estamos aquí. Hoy les enseño cómo hacer o crear póster o pancarta en Excel. Esto es muy sencillo, muy práctico. Entonces abrimos Excel. Vamos a crear rápido. Abrimos un libro en blanco. Una vez que tengamos abierto el Excel, ahora tenemos que importar una imagen. Nos vamos a insertar imágenes. Entonces, buscamos la carpeta donde está nuestra imagen. Por ejemplo esto. Seleccionamos e insertamos. Perfecto. Y ahora si queremos hacer póster o pancarta en varias hojas, pues simplemente nos vamos a guiar. Nos vamos a esta parte en el diseño de página donde dice al medio. Como ven amigos, aquí ya tenemos puesto en dos hojas. Ahora si queremos poner en más hojas, o queremos imprimir en varias hojas, pues simplemente lo agrandamos la imagen. Si queremos una imagen, por ejemplo, en varias hojas, así lo hacemos. Así de fácil. Vale decir que tu pancarta va a ser, o tu póster va a ser muy grande. Pero hoy vamos a probar para que se imprime solamente en unas cuantas hojas. Lo reducimos, más o menos. Listo. Acá lo voy a agrandar al zoom para ver mejor. Pero también podemos configurar el diseño de página. Lo vamos a poner en horizontal. Nos vamos acá. Disposición de página y orientación. Pues en mi caso lo voy a poner horizontal. Muy bien, para que se imprime en cuatro hojas. Le agrando la imagen, más o menos, a donde dé. Bueno, un poquito lo voy a poner, para que sea más grande. Le voy a ajustar para que esté lleno en las hojas. Bien, entonces, y ahora si queremos agregar algunos textos en nuestro pancarta, pues simplemente nos vamos a la pestaña Insertar. Y ahora nos vamos en esta parte. WordArt. Seleccionamos el tipo de... Aquí tengo un texto predeterminado. Ahí está. Y ahora queremos engrandar. Nos vamos a ir a la pestaña Inicio. Le voy a poner al máximo 96. Listo. Si queremos cambiar el color de fuente, pues simplemente nos vamos ahora en Formato. Y ahora nos vamos acá, a relleno de texto. En mi caso lo voy a poner amarillo. El contorno puedo poner, por ejemplo, un azul. Ahora en efecto de texto tenemos acá, para poner la sombra, por ejemplo, le voy a poner esta. Ahora voy a cambiar el texto. Cuidemos nuestro planeta Tierra. Listo. Ahora sí. Continuamos. Ahora seguimos en efecto de texto. Podemos transformar el texto. Lo voy a poner en forma curva. Aquí lo tengo. Ahí está. Aquí lo tengo para poder... A ver qué me queda. Hacer más curva. Listo. Ahí lo dejo. Lo voy a centrar. Un poquito lo ajusto para que esté en el medio. En esta parte podemos insertar formas para seguir agregando más textos. Nos vamos a insertar. Nos vamos a las formas. Por ejemplo, voy a poner esta. Escojo para agregar unos textos. Ya. Más o menos así. A ver, esto lo voy a poner, lo voy a ajustar. Un poco más. Y acá puedo agregar unos textos. Le doy ante clic, editar texto. Está pequeño. Lo voy a engrandar. Más o menos. A ver, a 80. Está muy grande. Más o menos así. Listo. En este caso puede poner... A ver, ¿qué puedo agregar? La tierra es la casa de todos. Y ya está. Muy bien, entonces. Ahora simplemente podemos buscar el tipo de letra. A ver, lo voy a poner esto. En negrita. Le voy a engrandar un poco más. De todos. Ya está. Lo voy a poner 70. Ya está. Listo. Ya es cuestión de acomodarlo. Centrarlo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro póster listo para imprimir. Se van a imprimir en cuatro hojas. Para luego recortar y unirlos. Bueno, entonces rápidamente nos vamos para poder imprimir. Para eso nos vamos a archivo. Ya sabemos. Imprimir. Ahí está la primera hoja. Seleccionamos la impresora. En mi caso ya tengo Epson seleccionado. Que está conectado. Listo. Y ahora nos queda imprimir. Esas cuatro hojas se van a imprimir automáticamente. Entonces le damos imprimir. Ahí se imprime la primera hoja. Ahí está nuestra pancarta. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente recortar los bordes blancos que ha dejado la página. Y para poder unirlos. Vamos a recortar. Listo. Ahí queda. Como ven amigos, ahí está. Ya tenemos nuestro pancarta. Imprimidos en cuatro hojas. Tal como hemos diseñado. Y ahora simplemente nos queda pegarlo. Bueno, entonces eso fue de manera práctica. Estamos haciendo solo en Excel. Bueno amigos, eso sería básicamente todo. Espero que les sirva este pequeño video tutorial. Si les gustó, regáleme un like y manita arriba. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Esto es Ale Tutoriales Múltiples y hasta pronto.